Me gustaría ser cantante en los sesenta y ganar en blanco y negro Eurovisión Me gustaría ser famosa en los sesenta y que los Beatles me hicieran una canción Me gustaría ser cantante en los sesenta y cantar junto a Serrata La, 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 en la versión original En la versión original Y que más da que soy guayer y si mañana se hace tarde Si yo me quedo con las botas dispuestas y ferir Y que más da que soy guayer y si mañana es un desierto Yo me quedo con las botas dispuestas y ferir Me gustaría ser famosa en los sesenta Hacerme hippie y pedir la paz mundial Me gustaría ser cantante en los sesenta Y que mis fans compraran discos de vinilo Me gustaría ser cantante en los sesenta Y tomarme en los sesenta y ferir Y tomarme unas copas con mar y sol Porque la vida es una rombola Llena de luz y de color Y de color Y que más da que soy guayer y si mañana es un desierto Yo me quedo con las botas dispuestas y ferir Y que más da que soy guayer y si mañana se hace tarde Yo me quedo con las botas dispuestas y ferir Y que más da si es hoy o ayer Y que más da si es hoy o ayer Lo importante es que recuerdes que pasó Gracias